Luego así con todo, día de muertos, el día de muertos que nos cuentan esta tontería de nuestra fiesta 100% indígena, cuando dices, wey, los mexicas no tenían día de muertos, el 2 de noviembre no se celebraba nada, aquí no existía tal cosa como el día de muertos, y el altar que tú le pones a tus muertos el 2 de noviembre lo ponían los españoles desde el siglo XIV, o sea, el altar con velas, con flores, con imágenes del difunto, eso es español. Que te ponían huesitos de dulce, aquí hicimos calaveras, ahí eran huesitos, pan de muertos, y aquí ni siquiera había pan, por piedad no había ni trigo, ni mantequilla, ni leche, oye, y decoramos el altar con papel picado de China, y resulta que no hay papel de China hasta que hay nao de China, y no hay nao de China hasta que hay virreinato, entonces de pronto descubrir, somos profundamente hispanos, y profundamente mestizos, porque...